Después del parón, mucho tiempo sin jugar, también en el Sadar, partido especial ante el Atlético, ¿cómo lo haces? Sí, muchos alicientes, ¿no? Parón bien, yo creo que siempre viene bien, y hemos trabajado bien durante la semana y con ganas de volver a la competición, más, si cabe, siendo en el Sadar y todavía más siendo un derbi, por lo tanto, creo que estamos preparados, pero en frente hay un rival también que nos va a poner las clases muy difíciles. ¿Cómo te van a condicionar las bajas, no? Hoy en frente del campo, Nacho Vidal, portería también, ¿cómo lo ves? Sí, es verdad que con respecto al último partido que dejamos en Getafe hay bastantes bajas, bueno, condicionar, la idea va a ser parecida con otros jugadores, entre comillas, pero bueno, tenemos una plantilla competitiva, tenemos gente deseando de entrar también, en ese aspecto no lo podemos utilizar como excusa, ¿no? Porque el once que vamos a sacar es de plenas garantías. Y Omi García, pues de la lista de 20 al menos está, una buena noticia, ¿no? Sí, sí, ya jugó 45 minutos en Zubieta y bueno, pues es uno más, y lo vemos como acaba todos los disponibles, por lo menos es un horario un poco diferente también, y por lo menos si pasa algo también nos aseguramos de que todos vamos a cenar a la hora que vayamos a cenar, desayunar a la misma hora y estar todos preparados por si pasa algo. ¿Es un partido distinto por la rivalidad? No, no, a ver, yo creo que es un partido precioso, ¿no? Al final, joder, estamos en primera división para jugar partidos como el de mañana, ¿no? Con esa rivalidad, con el atleti, con esas estadísticas también, ¿no? Que mucha gente me está diciendo que esto es, que le ganamos muy poco, hay que ganarles y tal, ¿no? Bueno, digo, eso es bonito. Y luego diferente, no sé, lo que sí sé es que en frente hay un rival muy bueno, muy potente, que es el menos goleado de la categoría, que ha perdido pocos partidos, y los pocos equipos que lo han ganado han tenido que sudar tinta también, ¿no? Bueno, pues dándole naturalidad, ¿no? Dándole importancia a la cena de hoy y comiendo mañana a una hora un poco inusual, pero bueno, estamos preparados. ¿Qué es lo que te exige el atleti en el partido de mañana? Mucho. A ver, es un equipo que le mete mucho ritmo a los partidos, o sea, a nivel condicional, a nivel físico ya es exigente, y luego es un equipo que está muy bien organizado siempre, siempre. Es muy difícil encontrar lucretas, digamos, en el atleti, ¿no? Entonces, bueno, nos va a exigir circular rápido, encontrar esos pasillos rápido, para... Nosotros somos un equipo que en transiciones normalmente nos manejamos bien y es un equipo que le hace muy pocas transiciones. Bueno, en ese aspecto necesitamos la mejor versión, ¿no? Y luego es verdad que en ataque también, pues bueno, sobre todo en los últimos partidos están generando muchas situaciones y yo creo que es un equipo muy completo, donde tiene pocas fisuras y nos va a exigir dar nuestra mejor inversión. ¿Es la baja de Nacho la que más condiciona el plan del partido? Bueno, a ver, normalmente falta alguien, entra jugador por jugador, bueno, es verdad que igual, por nuestra forma de jugar, que los laterales son importantes y Nacho y Pervis son los más ofensivos, ¿no? Si entra otro por Nacho no va a ser como Nacho, es va a ser diferente. Si algún día entra otro por Pervis será diferente también, ¿no? ¿Puede condicionar? Puede ser, ¿no? Pero bueno, tampoco le doy importancia a eso, ¿no? Lo que intento es que el que juegue nos aporte eso que necesitamos para mañana. El Atlético, a la hora de jugar, de atacar, mejor dicho, ha cambiado su forma de hacerlo, ¿no? En las últimas jornadas. Eso te obliga también a ti a modificar el partido del partido. ¿Hay un plan para Raúl? ¿Un plan para Raúl? No, a ver, tenemos en cuenta al rival siempre y es verdad lo que dices, ¿no? Porque es un equipo que se maneja bien en el juego directo, en el juego de posición a veces con esa salida de atrás con Dani García en tres centrales, mucha incorporación de los laterales también. Y luego es verdad que dependiendo un poquito el posicionamiento de Raúl o de Iñaki, pues al final cambia alguna cosa para poder defender nosotros mejor o entendemos que puede ser diferente, ¿no? Entonces, en función del posicionamiento de la gente de arriba, pues puede variar algo el planteamiento nuestro, es verdad, sí. Las horas del Atlético pueden venir por su rendimiento fuera, digamos, de su asignatura pendiente, ¿no? Sí, a ver, me equivoco, ha sacado mejor resultados en casa que fuera, ¿no? Pero fuera está siendo competitivo, está costando ganar. Pero viene de hacer un buen partido en Villarreal, incluso en el Wanda pierden, pero yo creo que estuvieron muy bien. Y es un equipo sobre todo muy difícil de debatir, ¿no? En ese aspecto... Tiene peores números fuera, pero sigue siendo igual de complicado ganarle, ¿no? El último equipo en romper a Guillarracha, 60 años, te habrán llegado mensajes desde ahí, ¿no? De decir que van a ser los siguientes. Sí, es de la cuadrilla los primeros, pero yo prefiero disfrutar de la previa y de este partido, ¿no? Porque yo recuerdo, ya voy conociendo al rojillo también como es, ¿no? Porque la he pasado, me acuerdo, ¿no? Luego viene Diego Martínez, nos conoce, este seguro que nos rompe la racha. Luego viene Enrique, que es Dios, este seguro que tal. Viene el Zaragoza, que estos son unos rivales, estos nos dan. Y al final vendrá alguien y ganará el Zaragoza, como es normal, ¿no? Pero más que pensar en eso, luego tenemos que disfrutar de la previa de jugar contra el Atlético, que estamos en primera visión, que estamos en buena dinámica, y luego eso sí, cuando fija el partido, intentar ganar por todos los medios, pero no mirar lo malo, digamos, o lo que puede pasar en el aspecto negativo. Entonces, anoche la sobremesa aquí le va a hacer a quién. ¿Cómo? La sobremesa de la semana de noche aquí le va a hacer a quién. No, era una cena ya programada, la peña de Manis, y resulta que es muy curioso, ¿no? Que sea ayer la cena y que haya unos Asun a la vez, y un Eibar, perdón, unos Asun a Atleti y un Eibar a la vez, ¿no? Estuvimos los cuatro ahí, hablando de todo, menos de fútbol, ¿no? Oye, el hecho de jugar a las dos, ya has dicho un poco el plan, pero ¿qué te parece? ¿Qué es un horario para el fútbol? Diferente, pero bueno, hay que adaptarse, ¿no? Al final, es el fútbol moderno y en vez de quejarse, tal, lo que hay que hacer es adaptarse rápido y intentar testar al 100% a las dos. Me ha gustado mucho, sí, yo creo que para mí el fútbol es esto, ¿no? Lo que tú has dicho de los cuatro entrenadores ayer es un ejemplo también de que hay que vivirlo con normalidad. Yo valoro mucho lo que ha dicho San José, lo que ha dicho Raúl, incluso Iñaki, y de aquí para allí yo creo que Ñigo es lo mismo o Bichor que ha estado en el Atleti, ¿no? Yo creo que una cosa es eso y luego a partir de mañana a las dos que cada uno defienda por lo suyo, pero para mí el fútbol es eso, más que otras cosas, de calentar o no, no creo. Prefiero lo que he vivido esta semana. Vale, no más preguntas.